Si tú le ministras el don a la gente correcta Te abrirán el camino para que te sientes Con los reyes de la tierra La vida consiste en vivir por las cosas eternas La realidad de esta vida no es este cuerpo Es la esencia que está dentro Un espíritu que es eterno eres tú en esencia Vienes de una eternidad pasada sin limitaciones Fuiste hecho tú con tanta gloria como el Dios eterno Sin que alcances a entender en sí La obra que ha hecho Sin que alcances a entender en sí La obra que ha hecho Cristo en nosotros La esperanza de gloria Alábalé Si tú le ministras el don a la gente correcta Te abrirán el camino para que te sientes Por los reyes de la tierra La vida consiste en vivir por las cosas eternas La realidad de esta vida No es este cuerpo Es la esencia que está dentro Un espíritu que está dentro Un espíritu que es eterno eres tú en esencia Vienes de una eternidad pasada sin limitaciones Vienes de una eternidad pasada sin limitaciones Sin que alcances a entender en sí Sin que alcances a entender en sí Sin que alcances a entender en sí ¡Gracias!